El propósito del compromiso nacional que hay por la alfabetización es parte del concepto de pobreza multidimensional, es el indicador que tiene que ver con rezago educativo, es parte de la estructura de la columna vertebral de la cruzada nacional en contra del hambre, por eso estamos aquí Cedesol, justamente porque el esfuerzo que pretende y que ha instruido el presidente de la república es de buscar una gran coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para atender cada uno de los indicadores que son parte del concepto de pobreza multidimensional, en este caso el indicador de rezago educativo, pues es un tema que nos compromete a todos, que lo evaluamos semana con semana y que desde luego tiene que ver con el concepto de mover a México, el indicador de rezago educativo, incorporando a más personas a tener la educación básica necesaria. Decía usted que cuando decía el presidente de la república que mover a México no era una cuestión literaria, ¿qué significa para el Estado de México esto? Bueno, pues una cuestión esencial, tiene que ver con mover los indicadores, mover los indicadores tiene que ver a su vez con sustraer a personas de las condiciones de pobreza extrema, de rezago educativo, de rezago en servicios de salud, vivienda, de ingreso, de educación, esto es mover a México, esto es mover los indicadores con el esfuerzo de los presupuestos, de los programas y de las acciones de los tres niveles de gobierno. ¿Qué conclusiones de esta reunión? Pues que es una reunión muy afortunada y exitosa con la presencia del señor director nacional del INEA, en donde convergen todas las dependencias federales y estatales en un mismo propósito, que en este caso es contribuir a esta cruzada jornada por la alfabetización de todas las comunidades y de las gentes del Estado de México.